Manda tu Espíritu, abre mi corazón, para contemplar tu Palabra, caminar en tu luz. Manda tu Espíritu, inunda el corazón, y escuchar tu Palabra, caminar en tu luz, para ser como Jesús. Manda tu Espíritu, inunda el corazón, y escuchar tu Palabra, caminar en tu luz. Ven Espíritu, ven Espíritu, pues solo ya no puedo más. Pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, ven Espíritu, pues solo ya no puedo más. Pues solo ya no puedo más vivir. Yo quiero amar, yo quiero ser, aquello que tú quieres, pues solo ya no puedo más. Pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu. Ven, Divino Espíritu, hágase tu luz en mí. Abre mi mente y mi corazón, para poder comprender los caminos del Señor. Dame la sabiduría y el conocimiento que conducen a Dios. Amén. Escucharemos la lección de San Juan, capítulo 12, del versículo 12 al 26. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había llegado para la fiesta se enteró de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, gritando, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Al encontrar un burro, Jesús montó en él, según está escrito, Hija de Sion, no temas, mira que viene tu Rey montado sobre un burrito. Estas cosas no las entendieron al principio los discípulos, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que estaban escritas acerca de él y que así habían sucedido. La gente que había estado con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la gente fue a su encuentro, al oír que había hecho este signo. Entonces los fariseos comentaban entre sí, Vean que no logramos nada, miren cómo lo sigue todo el mundo. Entre los que habían subido para adorar a Dios durante la fiesta, había algunos griegos, Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Él les respondió, Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se apega a su vida, la perderá. El que desprecia la vida de este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Palabra de Dios Iniciaremos la meditación de la ficha 22, la misión de Jesús. Y dice así, El testimonio sobre la resurrección de Lázaro se convirtió en el motor que arrastra a la multitud, en torno a Jesús, incluyendo a algunos extranjeros y griegos. Este es un signo mesiánico, en donde si nos damos cuenta, Jesús, su gran misión era salvar al hombre. Y él, el amor que tuvo a Lázaro, le hizo ser su resurrección. Y a nosotros nos resucita a cada instante. Cuando nosotros tenemos esas crisis y esas molestias emocionales, ¿qué hace él? Nos da la mano y nos dice, ven, yo te ayudo y te alabo. ¿Cómo te protege y te cuida? Cuando nos acercamos a Dios como Lázaro, se acercó siempre, lo sanó y lo salvó. Y nosotros nos resucita a cada instante con su palabra y con su amor. Y luego nos dice, sorprendió a los discípulos, quienes como otras veces no supieron interpretar lo sucedido en su momento. Sí, nosotros como seres humanos nos cuesta muchísimo interpretar su misión. En ocasiones sentimos el dolor, el sufrimiento de situaciones difíciles y ¿qué hacemos? Dicimos, es porque no nos quiere y porque Dios se olvidó de nosotros. Y no, no se ha olvidado para nada de nosotros. Nos ama, nos respeta, nos ama. Nos mira con tanto amor que lo que hace es lo perfecto para cada uno. Y si tú lo miras así, después de cada crisis que te ha pasado, encuentras el resultado del amor de Dios y te hace crecer y mirar la vida. Y después dice él, en realidad Jesús estaba aceptando ser el Mesías, pero no para dominar e imponer su reino, sino para asumir su misión con humildad, sencillez, de forma justa y victoriosa y abierta a todo el mundo. Cuando nosotros nos comportamos como Dios, ¿cómo somos? Humildes, amables. Y ahí inicia nuestra gran labor que es el servicio, el ayudar al otro. Y vemos que el poder que nos enseña Dios, ¿cuál es? Es el servicio al otro, pero no a partir del dinero, no a partir de lo material. Es a partir del amor al otro, el darle la mano y decirle, sí, yo estoy aquí en este momento para ayudarte, para colaborar como Jesús ayudó. Y al final nos dice, el interés de los guerreros que quieren reconocer a Jesús, expresa la universidad de su misión, intervención de los discípulos Felipe y Andrés, expresa su misión de ser los mediadores para conocer a Jesús. Hoy Jesús te dice, sé mediador de mí, ayuda al otro, acompáñalo, acompáñalo en su dolor, en su tristeza y, ¿por qué no también? En su gran felicidad de encontrarse con Jesús. Este es el momento de encontrarte con Él, de mirarlo a los ojos y decirle, sí, aquí estoy para servirte, estoy contigo para el otro y para siempre estar ayudando a mi prójimo. Tú eres parte de Dios, abrázalo, acógelo. ¿Cómo? Mirando a tu prójimo, ayudándolo. Esa es nuestra misión. Y hoy quiero que reflexionemos con unas preguntas que Él nos indica. Piénsalas, analízalas, pero tócalas más con el alma. ¿Acepto la lógica de Jesús, Mesías sencillo y humilde, dispuesto a entregar su vida? ¿En verdad descubro la importancia de la comunidad eclesiástica en un estilo de vida sustentado en el servicio y la solidaridad? Esto es lo que te pide Dios. Sé solidario con el otro, da servicio y ese es tu verdadero poder que tienes. Bueno, recordando que nuestro verdadero poder está en el servicio y hoy entramos al momento de nuestra oración. Y hoy te digo, Señor, muchas gracias por permitirme mirar el servicio a los demás y que ahí está mi labor, mi constante labor. Y hoy les digo a los demás, seamos poderes en el servicio, en el amor a Dios. Hoy, Señor, te doy agradezco y le pido que cada uno de nosotros podamos ser servidores y mirar con humildad, con paciencia al otro que nos necesita y que en ocasiones Él nos ha acogido y nos ha servido, como tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por ser parte siempre, siempre de amor, de humildad y acogimiento al otro. Hoy, solamente te puedo decir, en ti confío, Señor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y los invitamos a la siguiente ficha, la ficha 23. Gracias por estar aquí. Y de acuerdo, el verdadero poder está en el servicio. Gracias.